hola y bienvenidos a crochet de miel soy meli hoy vamos a estar aprendiendo a cómo tejer en círculo ideal para cuando hacemos amigurumis o hacemos gorros voy a comenzar haciendo un anillo mágico si todavía no has visto el vídeo del anillo mágico todavía no te sale muy bien te lo voy a dejar por acá para que vuelvas a practicarlo para que vuelvas a recordarlo acá tendría mi anillo mágico no se olviden de que no se les pierda la colita voy a subir dos puntos para ya tener la altura de mis tres cadenas para la vareta y subir tres puntos y me quedan tres cadenas ahora sí voy a empezar a tejer mis varetas voy a tejer 12 varetas siempre cuando voy tejiendo las varetas voy agarrando estos dos hilitos y que recordemos que no se me vaya a perder el hilito más corto que es importante para luego poder cerrar mi tejido ahí vamos a tejer nuestras 12 varetas ya acá tejemos la última y están mis 12 varetas voy a cerrar mi anillo mágico para que me quede un círculo perfecto y ahora para unir lo voy a unir con un punto deslizado si ven por acá arriba pueden ver la cadena de la vareta así que voy a meterme por acá voy a hacer una montada y voy a deslizar por ambos puntitos voy a seguir con mi segunda vuelta voy a subir mis cadenas necesarias o sea una dos y tres cadenas que es la altura de la vareta y voy a seguir tejiendo en este caso vamos a hacer un aumento en todos los puntos ya en los vídeos anteriores hemos visto cómo aumentar y cómo disminuir así que si no te acuerdas también échale un ojito y vamos a empezar a hacer aumento eso quiere decir que en cada punto voy a tejer dos puntos comienzo tejer normalmente mi vareta y no me voy a la siguiente sino tejo otra vareta en el mismo punto eso va a ir haciendo que mi círculo se vaya agrandando voy a seguir tejiendo mis aumentos en todos los puntos y acabamos tejiendo nuestro último aumento en el último punto como verán ya esta es la última vareta porque ya está está abrazando a la cadena y ya acá no tejeríamos como es nuestro último punto vamos a hacer un punto deslizado para poder unir encima de la cadena acá en mi puntito meto por los dos pego bien pegaditos trato de jalar este hilo justamente para que no me quede gordito que no me quede un huequito y meto por los dos acá si es importante pues que ajustes un poco para que no te quede en esos huequitos entonces acá yo tejí mi segunda vuelta está mi circulito y podría ir anotándolo no primera vuelta 12 puntos si en la segunda vuelta yo hice aumentos en todos los puntos quiere decir que en esta vuelta voy a tener 24 varetas ahora voy a hacer mi tercera vuelta subimos tres puntos y hacemos nuestra vuelta en este caso vamos a hacer un punto un aumento quiere decir que vamos a tejer un punto normal y en el siguiente vamos a tejer un aumento no se acana segunda cadena vamos a tejer uno y vamos a tejer 2 así tenemos un punto un aumento esta forma de aumentar para amigurumi so para gorros es súper 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 común tenemos un punto y después un aumento las calles aumentaríamos eso quiere decir que vamos a estar aumentando 12 puntos en nuestra vuelta no hacemos 12 puntos normales y 12 puntos de aumentos un punto un aumento en total al final de la vuelta nos estarían quedando 36 puntos yo te recomiendo que como recién estás empezando y por ahí se te puede olvidar tejer algún punto 170 entonces mejor vayas contando o cuentes al final de la vuelta y que te queden esos 36 puntos pero bueno siempre mirando nuestro tejido que podemos ver claramente que tenemos un aumento un punto un aumento como va aumentando vamos a tejer todo todo el final de nuestra vuelta acá ya tejimos hasta la última vuelta y vamos a unir con un punto deslizado en la cadena para cerrar nuestro tejido siempre ajustando un poco para que queden pegaditos acá te vas a dar cuenta que ya nuestro tejido empieza a tomar forma empieza a hacer con un buen cuenquito esto se va agrandando según cuánto vamos a ir aumentando estoy no tomando la forma tanto de un gorrito de una media o de un cuenquito esto ya no está plano si nosotros quisiéramos que esto sea plano tendríamos que haber hecho más aumentos pero en este caso está muy bien porque es el principio de nuestro cuenquito ahora vamos a empezar a hacer uno que sea más plano con más aumentos hicimos tres vueltas la primera vuelta con los 12 varetas la segunda vuelta con aumento en todos los puntos y la tercera vuelta con un punto un aumento un punto un aumento así podríamos seguir tejiendo hasta formar un gorrito vamos a comenzar de la misma forma con un anillo mágico y la única diferencia con lo anterior va a ser que vamos a ponerle más aumentos para que para que me quede el tejido mucho más plano ahí ya le vas dando aumentos o disminuciones depende de qué cosa quieras lograr si quieres hacer como un cuenco como hicimos anteriormente o si quieres hacer algo plano como el que vamos a hacer ahora vamos a comenzar igual con mis 12 puntos los aumentos y las disminuciones es como nuestras manos con la arcilla es lo que va a ir moldeando la forma de nuestro tejido tanto sea en círculo o sea un tejido normal está muy bueno seguir patrones pero también está muy bueno que uno pueda darle forma propia al tejido 1 2 3 4 5 6 7 eso te permite poder crear cosas o diseños propios siempre acuérdate que cuando estés creando o estés tejiendo algo propio anótalo porque luego uno confía y uno después se va a ir olvidando así que es mejor anotarlo y acá se me pasó ahí vamos acá tenemos ya 12 varetas voy a cerrar bien ajustadito acá mi punto y voy a unirlo con un punto deslizado como hicimos con el otro en la primera cadena bien ajustadito acá también para que se unan así gorditos vamos a hacer nuestra segunda vuelta también todos aumentos yo como acá ya terminé y como en este caso yo quiero el tejido sea plano yo veo que acá me faltan muchos puntos así que acá voy a hacer más puntos por más que en un tejido así como este que es como como un cuenco no lo haría en este sí voy a hacerlo voy a montar y voy a incluso hacer otro aumento en ese mismo huequito quedándome tres puntos al final pues yo les digo esto es más que nada tejer para obtener lo que uno quiere yo lo que quiero ahora es que mi tejido me quede plano entonces voy a hacer aumentos hasta ver que lo puedo cerrar sin miedo a que esto sea plane me quede planito en este caso he aumentado he hecho tres puntos en el último punto y dos en en la cadena inicial una vez que yo veo que esto ya me cierra bien pues ahora sí voy a meter y voy a hacer un punto deslizado para unirme tejido entonces ahora sí veo cómo me está quedando esto plano cosa distinta a este que me estaba quedando más redondito que no se aplanada vamos a hacer el siguiente punto igual un punto un aumento pero en este caso yo ya sé que si yo hago un punto un aumento me va a quedar así y yo no quiero que me quede cuenco quiero que me quede plano entonces voy a hacer en los primeros en el primer y último punto voy a hacer aumentos acá vendría a ser un solo punto pero voy a hacer un aumento porque yo sé que voy a necesitar más puntos para que mi tejido quede plano entonces acá hice doble acá voy a hacer doble porque es lo que me corresponde un punto un aumento y a partir de acá ya voy a tejer normalmente un punto un aumento un punto un aumento ahora ya termina mi ronda y en este puntito en el último recordemos que hicimos un aumento en el primero y vamos a hacer un aumento en el segundo entonces acá voy a hacer otro aumento y así me va a quedar el tejido de una forma en que se va a ir aplanando solamente hicimos un aumento en el primer punto y un aumento en el último todo mi cadena y la uno con un punto deslizado y así me está quedando un tejido mucho más planito que si yo quiero tejer en plano y veo que me faltan puntos para que mi tejido quede plano pues sin miedo le voy a aumentar mi puntito al último o al principio de mi tejido no tengan miedo con aumentar o disminuir 1 2 3 puntos porque no pasa nada lo importante acá es que no haya límites para lo que ustedes quieran crear y que sean herramientas los aumentos y disminuciones que amolden a lo que al objetivo que quieren llegar no a lo que quieren terminar tejiendo muchísimas gracias por ver el vídeo si te gustó si te sirvió puedes compartirlo puedes suscribirte y darle me gusta que ayudaría muchísimo a que crezca el canal y nos vemos en el próximo te mando un besito que tengas muy linda semana adiós adiós